Hola, mi nombre es Gema Calleja, llevo trabajando en GM Technology 3 años y 7 meses y el puesto que desempeño es de administrativo. Pues mira, mi tiempo libre me gusta compartir con mis amigos, con mi familia, me gusta hacer turismo y turismo gastronómico también. Si estoy en la playa me gusta hacer padelsurf y también me gusta hacer senderismo, me gustan tanto la playa como la montaña. Lo que más me gusta de GM es la posibilidad de poder promocionar internamente y también del equipo humano que tenemos porque afortunadamente si no tuviéramos el equipo que tenemos no podríamos ir todos a una y el trabajo a la velocidad que lo llevamos no saldría adelante. Dentro de las labores que llevamos en GM una de ellas era agencia de viajes GM también y un día nuestro compañero Guti era el que nos pedía los viajes para los técnicos y estábamos en plena implantación en Cantabria y me pidió tres viajes para tres compañeros. En ese momento en Santander había un congreso muy importante del hospital de Valdecillas y no había habitaciones por ningún lado y contactando con un hotel con otro pues podía que me dijeran alguno y ya uno me dijo mira hay un hotel en el centro que le queda un minuto y medio pero es de dos estrellas que te parece y yo bueno pues no sé digo confírmame que está limpio que está cómodo digo porque claro mis compañeros van a trabajar y quiero que estén a gusto. Me confirmó que sí que lo llevó una familia que era muy muy seria y tal y bueno pues lo cogí ahí porque no tenía otra opción. Al cabo de la tarde mi compañero Guti me pidió otra habitación pero no me dijo ¿para quién? fui a reservarla y me dijo el del hotel mira Gemma no tengo más habitaciones pero tengo un hotel en la acera de enfrente dice que bueno que en lugar de ser de dos estrellas es de una y yo ay pero está bien como está tal y me dice sí sí yo te doy vamos dice está igual que este simplemente que tiene algo menos de servicio por eso tiene una estrella y no me quedó otra opción y lo cogí yo ya me bueno pues dije que todo salga bien que los compañeros estén a gusto y al día siguiente Guti llegó a las ocho de la mañana y me dice Gemma dice ¿tú dónde cogiste el hotel que te pedí? Pues mira el único sitio donde tenía digo en la acera de enfrente que era de ellos pero de una estrella y dice una estrella digo ¿por qué? yo digo madre mía aquí pasa algo y me dice ¿tú sabes para quién has cogido el hotel? digo no dice para el director comercial digo digo a mí me da algo digo y el director comercial ¿dónde está? y me dice está volando a Santander digo digo déjame 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 digo que yo ahora mismo voy a buscar otro hotel voy a cancelar ese y que va no pude no pude cancelarlo porque no había habitaciones en Santander y yo solo esperé que el lunes llegara Manuel y que no coincidir con él en la recepción porque yo no sabía dónde meterme y que va todo lo contrario Manuel llegó el lunes igual de educado igual de respetuoso con buenos días Gemma y ya sin más pero eso fue una de las anécdotas nada más llegar la cualidad la tenacidad y la implicación en todo lo que hago y un defecto la la impaciencia pues mira mi futuro en GM technology tengo un objetivo pendiente en mi vida todavía que es trabajar de comercio internacional y reciclándome creo que igual algún día lo puedo conseguir voy a aprovechar esta herramienta que me habéis dado para hacer una propuesta yo soy una fiel seguidora de Ana Botín y no hace muchos meses publicó un proyecto nuevo que hizo que para mí me pareció muy interesante que era reciclar a esas mujeres que por motivos del cuidado de sus hijos o de sus mayores habían hecho una pausa en su vida profesional entonces lo llevó a su sector que es la banca y la recicló académicamente y con prácticas para que accedieran al Banco Santander entonces yo les diría a mis jefes que piensen en esa posibilidad de todas esas mujeres que han paralizado su vida profesional que la ilusión es la misma cuando tú quieres empezar un trabajo con 20 años o cuando lo quieres empezar con 40 la ilusión es la misma al final el ímpetu de la persona y sus ganas de trabajar lo lleva por dentro de igual la edad que tenga y afortunadamente ya estamos viendo los cambios que hay con las bajas equiparando las bajas paternales a las maternales eso es un gran paso que está dando para no dejar aún porque al final la maternidad es algo que aunque digamos que no penaliza a la mujer y afortunadamente ese paso de equiparar las bajas paternales a las maternales ha sido muy importante para mí la economía circular es darle todas las vidas posible a todo aquello que se produce que hago que hacemos pues mira cuando los niños eran pequeños siempre reciclamos todos los juguetes los lavamos reconstruíamos las cajas y los llevamos a otros niños también les hacía ver que ellos tenían que recuperar cosas de otros niños para usarlas vale de primos o de lo que fuera en casa bueno pues el reciclaje intentar coger menos el coche y andar más coger el transporte público y bueno es seguro que hay mil cosas más que hacer pero no usar bolsas también